Buenos días, buenas tardes. Hola a todos, bienvenidos. Nos vamos a encontrar desde hoy todos los días a esta hora hasta las 3 de la tarde y esto se llama Plato Fuerte. Todos somos uno con los demás, todos los que pensamos que sí, los que pensamos que no, los que estamos de acuerdo, los que disentimos, los que queremos blanco, los que queremos negro, los que queremos gris, todos somos uno y todos están invitados. El éxito más importante de la radio lo inventó Héctor Larrea que está con nosotros, que es una de las personas más importantes de la radiofonía argentina, sino el más. Como fue mi maestro, como fue casi mi segundo jefe, digamos. ¿No soy objetiva? Sí, soy objetiva. Estamos todos de acuerdo. Hola, Héctor. Bueno, evito la exageración, siempre y cuando a mí también se me permite exagerar. No, no, no exageremos. ¿Cómo estás? Acá estoy, debutando con vos. Qué bien se te ve, qué colorida se te ve. Está bien, hay que vestirse con esos colores. ¿Te parece? Claro, cuando uno emprende algo, es necesario demostrarle alegría a la vida. Así, como diciendo vida, entiendo lo que me decís. Si hay algo que transmitía rapidísimo era alegría, mucha alegría. Y entonces advertimos varias cosas. Primero, tenías lenguaje propio. Traías una formación cultural que evidentemente venía desde tu casa. Porque siendo tan chica, esa formación y esa manera de tratar a la gente siempre es muy útil. Si uno tiene en la vida privada una manera de tratar a la gente, seguramente la va a tener también en los medios de comunicación. Y eso a todos nos interesó. Yo no puedo creer que él se haya interesado. Todavía no lo puedo creer. Qué grande Pontevé. Qué grande Pontevé. No, vos, vos, vos fuiste el grande. Vos sos el grande. Sos el más grande de la radio y no estoy exagerando. Sí, soy el más grande. De acá soy el más grande. No, no estoy diciendo... Yo tengo 80 y no hay nadie de 80. No, no, no.